Imágenes volvidas, hija del alma, ausencia perdida, ya uné. Ya uné, ya uné, ya uné, ya uné morirá antes de ti, que mi deseo me entierras tú a mí, es lo que quiero, ya uné, ya uné. Hija del alma desaparecida, por tu esmero dejar de esperar, se me seguirá bien, no puedo parar, ya uné, ya uné. Hija del alma desaparecida, por tu esmero dejar de esperar, se me seguirá bien, tu hija del alma desaparecida, ya uné, ya uné. Hija del alma desaparecida, por tu esmero dejar de esperar, se me seguirá bien, Hija del alma desaparecida, por tu esmero dejar de esperar, se me seguirá bien, ya uné, ya uné, ya uné. Hija del alma desaparecida, por tu esmero dejar de esperar, se me seguirá bien, ya uné, ya uné, ya uné, ya uné, ya uné, morirá antes de ti, es mi deseo me entierras tú a mí, es lo que quiero, ya uné, ya uné, ya uné, ya uné. Uné es un sustantivo árabe que significa trágica y hermosa declaración del deseo de morir antes que una persona cuya ausencia sería insoportable. La bandada con esta canción quiere hacer un llamado y decir no queremos que las mujeres de nuestro país se defiendan, no era la causa de la violencia. No queremos más mujeres desaparecidas, más niñas desaparecidas, por eso las traemos siempre a nuestros conciertos. Juliana Zamboní. Ana María Rodríguez. Paola Ríos. Sofía Galva.